El 7 de abril del 2022 y vamos a empezar con nuestra clase de macroeconomía 3. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Va a haber examen quincenal, es solo una pregunta. 15 minutos antes, como siempre, damos por terminada la clase para que puedan responder el examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Con respecto a lo que hemos visto. Bueno, entonces déjenme empezar a compartirles lo que es el pizarrón, porque nos quedamos en el modelo. Si se acuerdan, estábamos viendo el modelo de investigación y desarrollo. Aquí, modelos de crecimiento endógeno, en donde lo vamos a ver desde una perspectiva de inversión en investigación y desarrollo. Entonces, vamos a tener dos sectores, pero para simplificar, supusimos que el capital no era relevante, pero ahora sí necesitamos que el capital esté en nuestro modelo, porque ahora sí vamos a empezar a tener un modelo completo. Un modelo completo en donde podamos tener a un sector que genera tecnología, por eso es endógeno, porque la tecnología sí sabemos cómo se va a generar en este modelo, a diferencia de los modelos neoclásicos, en donde estaba la tecnología, y quién sabe qué era, pero era algo que mejoraba la efectividad del factor trabajo. En este caso, ya sabemos que hay que invertir para generar tecnología, en trabajo, en trabajadores, invertir en capital, y eso va a hacer que dejes menos personas trabajando para producir el bien final y menos personas o menos capital en el otro sector de bienes. Entonces, regresamos al caso general, si recuerdan teníamos, si habíamos supuesto antes que alfa y beta eran cero, pues ahora ya no lo van a hacer, y entonces tenemos el capital que sigue una… No, doctora. No vemos su parte. Ay, qué bueno que me dicen. Muchas gracias. No, no me había fijado que no les compartí una disculpa. Ahí va. Listo, apenas iba a anotar, bueno, apenas anoté lo que es el capital, ¿sí? Que esto pues viene de solo, viene de lo que ya habíamos dicho, va a haber una forma de acumular el capital que va a ser de forma exógena, constante, proporcional a la producción. Sabemos que la función de producción en este caso utiliza una parte del capital y una parte de los trabajadores. Esa va a ser la diferencia. Vamos a tener una proporción de capital y una proporción de trabajadores o investigadores dedicados, perdón, no de investigadores, de trabajadores que se van a dedicar a la producción del bien final. En esta función de producción tenemos rendimientos constantes a escala, tenemos rendimientos marginales decrecientes en el capital, o sea, igual que siempre. ¿Qué sigue? ¿Qué otra cosa? Bueno, regresamos a la tecnología, pero ¿qué tenemos que encontrar? ¿Qué tenemos que encontrar? La tasa de crecimiento del capital. Oigan, y ya lo estamos convirtiendo en unidades de trabajo efectivo. ¿Se habían dado cuenta de eso? Bueno, anteriormente no lo hacíamos porque solo teníamos, pues, porque estamos hablando de la tecnología, pero en este caso podríamos convertir a unidades de trabajo efectivo. A lo mejor aquí no se ve tan claro. Ya cuando tengamos una razón, vamos a ver si nos conviene dejarlo en unidades de trabajo efectivo. Pero intuitivamente, ¿por qué no lo vamos a convertir en unidades de trabajo efectivo? Esta sería la tasa de crecimiento del capital, que sería K puntito entre K. Y entonces, en lugar de yo poner Y, pues voy a poner todo esto y divido entre K. ¿Ok? Entonces sería S, uno menos acá de acá. A, L. Entonces, hasta ahorita solo anoté S por Y, y Y es todo esto, ¿verdad? Entre K. ¿Ok? Hasta ahorita no he hecho nada más que sacar la tasa de crecimiento del capital. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que esta tasa de crecimiento del capital depende del capital mismo, depende de la tecnología y depende de la población. Y estas son variables que van cambiando en el tiempo, porque dependen del tiempo. Entonces, vamos a tener una tasa de crecimiento del capital que no es necesariamente constante. ¿Ok? Igual que lo que habíamos hecho anteriormente con la tecnología. Entonces, tendríamos que sacarle la tendencia a esta razón del capital puntito entre K, que es la tasa de crecimiento del capital. Entonces, vamos a tener otra vez la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital. ¿Ok? Porque no es constante. Aquí, antes de hacer cualquier otra cosa. Bueno, vamos a juntar K, ¿verdad? Porque tenemos alfa aquí y si lo subimos tendríamos un menos uno. Entonces, tendríamos G sub K. Vamos a sacar esta alfa, uno menos A a la alfa. Y dejo K a la alfa, menos uno, ya subí esta. Me queda uno menos A sub L a la uno menos alfa. Me queda A a la uno menos alfa, L a la uno menos alfa. ¿Sí? Doctora, no, pero la alfa que multiplica a uno menos A sub y dice K a la alfa, ¿es K en unidades de trabajo efectivo o solamente es capital? Es capital. Ok. Nadie me respondió por qué no podríamos ponerle unidades de trabajo efectivo, pero es el capital, este, ¿verdad? O sea, es el capital sin ninguna transformación al que viene en la función de producción. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podríamos, bueno, pero vamos a separarlo. ¿Por qué lo quiero separar? ¿Qué tengo que hacer? Porque aquí yo ya veo más claramente. Esta es una constante que al aplicarle el logaritmo y derivarlo con respecto al tiempo, esto se va. Pero esto no, ¿verdad? Porque esto va cambiando en el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo. Más alfa menos uno, logaritmo de K. Más uno menos alfa. Y aquí sí voy a juntar a todo, ¿verdad? Logaritmo de A más el logaritmo de L. Derivo con respecto al tiempo. Y entonces me queda G puntito de K entre GK. O sea, tenemos la tasa de, o sea, G de K es una tasa de crecimiento del capital. Pero ahora veo que no es constante porque depende de estas variables. Entonces, hay que sacarle la tasa de crecimiento. Esta va a ser cero porque es constante, no depende del tiempo. Esta va a ser K mayúscula entre K. O sea, no tenemos ninguna transformación todavía. Y aquí vamos a tener... ¿Qué tenemos aquí? G puntito... Bueno, G puntito de K entre G sub K Esto es G sub K ¿Verdad? G puntito entre K es G sub K Más uno menos alfa A puntito entre A es G sub A Ya lo habíamos definido así Y dijimos que L puntito entre L O sea, la tasa de crecimiento de la población sigue siendo N ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos tener una tasa de crecimiento del capital Una tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital Que depende de la tasa de crecimiento del capital De la tasa de crecimiento de la tecnología Y de la tasa de crecimiento de población Aparte de las de alfa ¿Verdad? Que aquí a lo mejor podemos hacer algo Incorporar... Podemos incorporar esta G adentro del paréntesis Porque es con signo inverso Y lo podemos incluir aquí ¿Verdad? Eso también podemos hacer O al revés ¿Verdad? Poner esto aquí adentro con el signo inverso Ahora sí Alguien que quiera responder ¿Por qué no vamos a convertir en unidades de trabajo efectivo? Esta pregunta es más intuitiva Que matemática Aquí sabemos que alfa está entre 0 y 1 Porque estamos suponiendo rendimientos constantes a escala Entonces alfa está entre 0 y 1 En estado estacionario G puntito de K Es 0 ¿Verdad? O sea la tasa de crecimiento no crece No cambia Volvemos otra vez a nuestra definición del estado estacionario En donde estas tasas de crecimiento deberían de ser 0 Oigan ¿Pero por qué No lo hacemos en unidades de trabajo efectivo? ¿No hay alguien que quisiera intentar responder? No hay No este A veces lo tienen Tienen y saben por qué Y les da un poquito de miedo decirlo Mi sugerencia es que lo digan Les sirve más a ustedes que a mí Pero bueno La razón es porque ¿Qué pasa cuando tenemos Una razón en donde Los dos Numerador y denominador Están cambiando? ¿Les dice algo? Bueno A ver Ahí están A ver Eugenia Eugenia ¿Por qué crees que no No es adecuado? ¿Qué pasa cuando las dos Están cambiando? Pues la verdad Estoy pensando pero no se me ocurre Como Como por qué sería Ok José Luis Pues a mí me da que si las dos cambian Para que Estén en estado sesionario Y sea cero Pues que Los cambios porcentuales sean iguales Tal vez a proporcionales Pero No sé Lo que me imagino Ok Miren La verdad es que cuando tenemos O sea no lo hacemos En unidades de trabajo efectivo aquí Porque la A es endógena ¿Sí? Anteriormente eran ceteris paribus Y entonces la A y la L Pues eran exógenas Y entonces teníamos como que una referencia Que era conocida Aquí la A Es endógena Entonces No nos sirve tenerla como una razón ¿Sí? En este caso no podríamos hacerlo así Entonces las analizamos De forma Diferente ¿Sí? O sea sin Convertir Bueno Entonces ¿Qué sigue después de esto? ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos hecho Para la tasa de crecimiento De la tecnología Ahora lo vamos a hacer Para la del capital Pero después regresamos Otra vez a la tasa de crecimiento De la tasa de crecimiento De la tecnología Porque sabemos que no es constante Y sabemos además Que Pues Con alfa diferente de cero Y beta diferente de cero Pues va a tener Que estar en O va a modificarse La La razón que teníamos anteriormente O sea El apuntito entre A Y su crecimiento en el tiempo ¿Hasta aquí alguna pregunta? No Bueno Entonces Graficamos En estado estacionario Entonces Tendríamos Un Menos alfa Si aquí le cambié El signo Igual a cero Entonces Esto es muy sencillo Es muy simple Nosotros podemos Graficar G sub K En función De GA Y un intercepto Que va a ser La tasa de crecimiento De la población Entonces Si nosotros Graficamos Sería el locus Locus De GA Ok Ok Se trata Para De Vuelvo A compartir Ok Ok Ya logran verlo Si 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 Muy bien Ok Entonces Entonces El locus De G Puntito De K Aquí vamos A tener un poquito De cuidado Porque Vamos a sacar Un locus De G Puntito De A Y entonces Los dos Van a tener Van a estar En función De los dos Nada más Hay que estar Como que bien Identificando Cuál es Cuál es Cuál Este es el Locus De G Puntito De K Lo podemos Graficar Ok N es positivo Este es el Locus Muy bien Ahora viene La pregunta Interesante Si estamos En el Locus Sabemos Que estamos En el En el Estado Estacionario Faltaría Ver El El Otro Locus De G Puntito De A Para ver En donde Va a ser El equilibrio Pero si No estamos En el Locus Si estamos En un Punto Por acá Hacia Donde Nos vamos A mover Porque Este es Un Sistema ¿No? Este Esa ecuación Es una ecuación Diferencial ¿No? Este es el Crecimiento Del capital Entonces Si no Estamos En el Locus Nos vamos A mover ¿Hacia dónde Nos vamos A mover? Hacia arriba Hacia abajo Hacia un lado Hacia el otro ¿Quién es el Que nos dice Hacia dónde Nos vamos A mover? No sé Si alguien Quisiera Poder Responder Y si no Pues Dilan ¿Hacia dónde Nos moveríamos? ¿Me escucho? Sí Un tip En el Locus Nos moveríamos Hasta la izquierda Y la derecha Ok ¿Por qué Te vas a hacer En eso? Porque La Bueno Nos vamos A Ok Déjenme Este Repar O sea Lo que Lo que Termina La tasa O los Movimientos De la tasa De K El capital En esta gráfica Los Determina La tasa De la tecnología Y por eso Ok Más o menos Mira Un tip Estamos hablando De locus De G Puntito De K Lo que nos va A decir En dónde Nos vamos A mover Son estos ejes Si estamos hablando Del locus De G De K Me fijo En dónde Está G De K Si estoy Hablando Del locus De G Puntito De A Entonces Me movería O revisaría En dónde Está El locus De G De K O G De K La tasa De crecimiento Del capital Está en el eje Vertical Entonces Me movería Arriba O abajo Ok Si estoy Hablando Del locus De G Puntito De A Entonces Me muevo Hacia los lados Ok Si es Es complejo Bueno si es confuso Porque tenemos Aquí a los dos Pero hay que Recordar que esto Vino De la tasa De crecimiento Del capital Si Dylan Si maestra Gracias Muy bien Bueno Entonces ¿Cómo le hacemos Para saber Si vamos Para arriba O para abajo O de acá Para arriba O sea ¿Cómo lo sabemos? Vemos En nuestra Ecuación diferencial Voy a Señalar Con otro color Porque es La que nos va A decir Hacia dónde Nos vamos A mover Ok G más G A Más N Es esto ¿Verdad? Esta es la línea Y estoy diciendo Aquí Que si G Sub K Está por arriba De esa línea ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto es mayor Que esto ¿Qué es lo que le va a pasar A G puntito de K? Se vuelve negativo Exactamente Se volvería negativo Entonces Vamos hacia abajo Muy bien Entonces aquí Aquí sería G puntito de K Negativo Y Si G puntito Perdón Si G sub K Fuera menor Que todo esto O sea Estuviera Por debajo De esta línea G K G K Sería muy pequeño Esto compensa Cualquier valor De G K Que esté por abajo Entonces Sería positivo ¿Verdad? Ok Hasta aquí Vamos bien ¿Se entiende Esta parte? Vamos a ponerlo Aquí Con un poquito Más De Si G sub A Más N El primer caso Era que Era menor Que G sub K Entonces G puntito Ahí Este ¿Verdad? Si G puntito De K Es mayor Entonces Este Crece No ¿Verdad? Al revés G K Está por acá Y es esta línea ¿Cierto? Ok Y Pues El otro caso G A Más N Si esto Fuera mayor Que G sub K Estamos hablando De cualquier punto Por abajo De esta línea Entonces G puntito De K Es positivo Ok Muy bien Y si son iguales Entonces Estamos en el Locus Ok Muy bien Hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno Doctora A mí no me quedó Como que muy clara La explicación De por qué Cuando G puntito De K Es Mayor A A Cero Sube Y cuando Es el Contrario Baja O sea El sentido De De las flechas En la gráfica Pero O sea ¿No te quedó Claro En términos Matemáticos O la intuición? La intuición Ok De por qué Se reduce Aquí G de K Si tú lo Observas En este En este Caso G de K Tiene signo Negativo O sea Tal vez Para la intuición Tendríamos que Regresarnos A lo que Se establece En nuestra Taza de Crecimiento Del capital ¿Qué nos Dice Marisa? Que vas a Ahorrar una Proporción Constante De todo Esto Este Capital Capital Tecnología Y población Y vemos Que va en sentido Contrario ¿No? El capital Y toda esta Línea Que representa La tasa De crecimiento De la población De la población Y de la tecnología Y esta va en sentido Contrario ¿Qué querría decir? O sea ¿Acumulas? O sea Es como un Trade-off ¿No? Entre tecnología Y capital ¿Sí? Pero tampoco Es un Trade-off Absoluto Porque también El capital Que tengas Lo puedes utilizar Para la Generación De tecnología Solamente Que en esta Parte Estamos hablando De la inversión En capital En donde Una proporción Constante Va A la producción Del bien final ¿Ok? Entonces Se reduce Si este Nivel de capital Es muy alto Pues va a reducir Esta Va a estar Reduciendo La acumulación De capital Este La tasa De crecimiento O sea No puedes Tampoco Tiene que haber Una Debido a esta Situación Tienes que Estarle Restando El valor El valor De GDK Cada vez Que es mayor Pues le va a quitar Valor a esto ¿No? Entonces se va a Volver negativo Ok Ya me quedó Más claro Ok Bueno Entonces Ese es por una Parte Puede ser Ahorita Confuso Porque tenemos A las dos ¿Verdad? O sea Tienes A GK Y está en función De la otra Ahora No se les hace Conocida Esta Esta ecuación No la habíamos Encontrado Antes Ya Con otra Notación Ligeramente Diferente ¿Se acuerdan Que habíamos Encontrado Bueno No 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 En términos Per cápita Que la tasa De crecimiento Del capital Era N Más G ¿Se acuerdan? En solo ¿Se acuerdan? ¿A qué Llegamos? Este es K puntito Entre K O sea G de K Es una forma De poner Esto N más G Pues N es la misma G Es la de la tecnología Nada más que ahora Le ponemos Subíndice Es lo mismo Pero ¿Cuál es la diferencia? No de notación Sino en el sentido ¿Cuál es la diferencia? N sigue siendo La tasa de crecimiento Poblacional Pero G ¿Cuál es la diferencia Ahora? ¿Ahora es endógeno? O sea La tecnología La volvemos Como que Endógeno Ya no es constante Muy bien Exactamente Ahora ya Sabemos Cómo generar Tecnología Entonces Por eso El modelo De solo A pesar de ser Tan restrictivo Y a pesar de Suponer que la tecnología Pues quizá No sé qué es Pero afecta Aquí ya estamos Diciendo De qué forma La tecnología O el crecimiento Tecnológico Contribuye al crecimiento Entonces Esta es una parte Del equilibrio Nos falta la otra ¿Cuál es la otra? Pues la tasa de crecimiento De la tecnología Pero solo quería Recalcar que Esto es un resultado Que nosotros ya Habíamos encontrado En solo Ok Entonces Para el crecimiento Tecnológico No, no Crecimiento Tecnológico Para la tasa De crecimiento Bueno Crecimiento Tecnológico Sería A puntito Entre A Vamos a ponerlo así Esta sería La tasa De crecimiento De la tecnología Nosotros tenemos Una ecuación Por la cual Vamos a generar Conocimiento En donde dijimos Una proporción Del capital Se dedica Para generar Inventos Una parte De trabajadores O de investigadores Se dedican A generar Conocimiento A generar Inventos Pero también Importa Qué tan Relevante Es Lo que sabes El stock De tecnología Existente Y lo dividimos Entre A O sea Lo primero Ya lo sabíamos Fue la La ecuación Nueva Que nos da La generación De conocimientos Lo dividimos Entre A Para tener Una tasa De crecimiento De la tecnología O el crecimiento Tecnológico Y entonces Podemos hacer Algo similar Al caso anterior En donde podemos Todo lo que es Constante Junto Y entonces Tenemos K A A La Beta L A La gama Y A A La teta Menos Una Vamos a definir Una constante De A Bueno De rayitas Sería B A sub K A La Beta A L A La gama Ok Y entonces Hacemos lo mismo O sea De aquí se ve Que esta tasa De crecimiento De la tecnología Anteriormente Con solo Era solo Una constante O sea Olvídense De todo esto Solo Era solo Igual a B O sea B Cualquier constante Que ustedes quisieran Era exógena En estos modelos De crecimiento Endógeno Nos damos cuenta Que no No es solo Una constante Es algo Que depende Del capital Que tengas Que tanto Contribuye A esta generación De conocimientos El número De trabajadores Que se dediquen A eso Y lo que Sabes Y eso Que sabes O el stock De conocimientos De inventos Te puede Permitir Saber más O descubrir Más cosas O puede ser El proceso De generación De más Conocimientos Un poco Más lento Dependiendo En cuál Sea la situación De la economía ¿Sí? Entonces Aplicamos Logaritmo Ah, pero yo le había puesto Constante ¿Verdad? Logaritmo De Sea Más Beta Logaritmo De K Más Gamma Logaritmo De L Más Teta Menos Uno Logaritmo De Y derivo Con respecto Al tiempo Esto es Una constante Lo cual Se va A cancelar Teta 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 hasta aquí vamos bien ya recuperamos lo que no teníamos antes que era el capital anteriormente habíamos dicho que el capital no era relevante y lo hicimos solamente para simplificar pero ahora que ya lo tenemos en todos los sentidos pues necesitamos beta g sub k de t, la tasa de crecimiento del capital más gamma por n más teta menos 1 g sub a ok y ya, hasta ahorita tenemos esta tendencia la cual pues tenemos que ver que nos dice ahora en el estado estacionario podemos sacar el locus en el estado estacionario las tasas de crecimiento son cero o sea la economía esta no va a crecer tendríamos que beta g sub k más gamma por n más teta menos 1 por g de a es igual a cero ok deberíamos de despejar para g sub k para poder graficarlo igual que lo teníamos en el otro caso nos queda gamma n más teta menos 1 g de a entre beta ok podemos hacer más pues si podemos separar el intercepto gamma por n entre beta oiga no me equivoqué aquí si verdad esta la estoy pasando acá y esta también la estoy pasando para acá entonces me equivoqué pues al pasarla este se vuelve con signo negativo y esta también cierto entonces me queda este menos gamma por n y que podemos hacer para quitarle este menos que no nos gusta podemos distribuirlo y entonces nos queda más 1 menos teta voy a poner paréntesis más ampliado ok quedó claro esta parte que que sacamos por aquí este es el locus de g puntito de a no sé si esta parte queda clara por qué porque empezamos o partimos de la tasa de crecimiento de la tecnología hasta aquí alguna pregunta no vamos bien bueno o sea qué problema tenemos al poder graficar este locus de gda o sea si lo graficamos aquí vamos a hacerlo aquí en pequeño gda gk vamos a tener un intercepto negativo para empezar vamos a partir de aquí por qué hago dos gráficas por qué tengo estas dos importa el valor de de teta o sea el valor de teta si es mayor menor o igual a 1 si es igual a 1 esto se va y solamente g de k es una constante ¿verdad? pero no sería así como que relevante o sea no sería interesante ese resultado entonces que teta sea igual a 1 no tiene mucho sentido aquí ¿qué tal si fuera mayor si teta es mayor a 1 esto se vuelve negativo ¿verdad? teta mayor a 1 ¿cómo sería? tendría que dibujar otra vez esto si teta fuera mayor a 1 ¿verdad? esto sería negativo ¿verdad? ¿qué significa? la pendiente el intercepto es negativo la pendiente sería negativa entonces tendríamos algo así ¿sería interesante analizar este caso? ¿qué opino? ¿sí o no? pues no ¿verdad? que esto tenga pendiente negativa si sabemos que el otro tiene pendiente positiva ¿va a haber algún punto de cruce? pues no ¿verdad? porque el otro tiene intercepto positivo y va para acá y este tiene intercepto negativo y va para el lado opuesto entonces esto tampoco tiene mucho sentido ¿qué tendríamos que suponer necesariamente? que teta es menor a 1 si teta es menor a 1 entonces esto es positivo tenemos un intercepto negativo entonces tendríamos un locus tg puntito de a con pendiente positivo intercepto negativo pero con pendiente positivo ¿sí? hasta aquí vamos bien entonces ya hicimos un pequeño supuesto después de todo esto si teta e bueno no lo voy a poner aquí porque lo vemos se confunde poner en otra hoja ¿ok? entonces si teta es menor a 1 entonces el locus de g puntito de a igual a 0 es g de k menos gama n entre beta más 1 menos teta entre beta de g y si queremos graficarlo suponiendo que teta es menor a 1 o sea todo este intercepto perdón toda esta pendiente es positiva grafico y ahora si sabemos que para movernos en el en el diagrama tenemos que movernos hacia los lados ¿por qué hacia los lados? porque g de a está en el eje horizontal menos gama n entre beta ya dijimos que va a tener pendiente positiva pero si estamos si no estamos en el locus si estamos en un punto como este o en un punto como esto la economía se va a mover hacia dónde se va a mover cómo le hacemos para verlo qué es lo que necesitamos para empezar necesitaríamos traer de regreso nuestra ecuación de la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento de la tecnología si estoy anotando la que es si es esa ¿verdad? y entonces ¿cómo le hago? para ver si theta es menor a 1 dijimos eso ¿verdad? theta tiene que ser menor a 1 theta menor a 1 entonces todo esto es negativo ¿cierto? entonces todo lo demás es positivo si gda es un valor bien grandote donde vemos los valores muy grandes de gda por abajo de estos ¿no? por abajo de esta línea entonces por abajo de esta línea nos movemos hacia el origen reduciendo la tecnología y por arriba o sea cuando estos valores de gda que están restándole a esta otros términos es muy pequeño están más están este los valores de gda están hasta este rango en el plano horizontal pues vamos a tener que esto va a ir aumentando hasta donde pues nuestra línea de delimitación es el logo entonces g puntito de a va a crecer ok hasta aquí vamos bien oigan si queremos graficar los dos o sea para graficar o para encontrar el estado estacionario que tendríamos que ser tenemos que ser que el locus de g puntito de k y el locus de g puntito de a sean cero y sean iguales ¿no? una intersección entre estos dos oigan pero este tiene pendiente positiva su pendiente es uno menos teta entre beta y tenemos este otro locus cuya pendiente ¿cuál es? ¿cuál es la pendiente del locus de g puntito de k? uno uno es uno muy bien pero es uno es esta ¿verdad? no lo ponemos porque es el uno es o sea no necesitas ponerlo entonces tendríamos que comparar la pendiente de este locus con la pendiente de la de este diagrama de fase o sea con g de a ¿cuál de las dos sería mayor? entonces comparar pendientes uno bueno vamos a ponerle teta menos uno mayor menor o igual a uno ¿sí? ¿cuál es mayor o cuál es menor? me falta aquí algo ¿no? me faltó la beta si tengo que comparar las pendientes esta pendiente con la otra no sé si hasta aquí vamos bien si hasta aquí va claro vamos a tener un sistema ¿verdad? un sistema de ecuaciones diferenciales en donde bueno las las volvemos a notar aquí resulta más como por en no sé si vamos a comenzar ¿sí? siempre está con números alfa ok ok y otra cosa comparamos las pendientes vamos a tener tres casos este es el sistema lo pueden resolver como quieran nosotros lo vamos a hacer lo vamos a resolver gráficamente entonces para hacerlo gráficamente necesitamos también ver cuál de los tres casos son que teta menos uno o bueno uno menos teta entre beta sea mayor a uno que uno menos teta entre beta sea menor a uno o que uno menos teta entre beta sea igual ok entonces hay que hacer cada uno de estos casos y podemos empezar con lo mejor el el más sencillo bueno podemos empezar en ese orden en el primer caso si uno menos teta entre beta es mayor a uno entonces podríamos hacer aquí algo beta y entonces pasamos este para acá y entonces uno beta más teta que beta más teta sea menor a uno o sea vamos a terminar con un caso así ¿qué estaríamos diciendo aquí? que el locus o la pendiente de cuál locus es mayor la pendiente del locus de g puntito de a es mayor ok la pendiente de g puntito de a es mayor que la pendiente de g puntito eso es lo que estamos diciendo ¿verdad? ¿cómo la graficamos? no g de abra ¿cuál quieren que grafiquemos primero? la más sencilla ¿no? la que tiene n la que tiene pendiente 1 es la del locus de g puntito de k y esta es g de k igual a n más ga y sabemos que esta se va a mover hacia arriba y hacia abajo entonces voy así y voy así muy bien ahora la otra ahora la otra que tiene que ver la pendiente negativa no no tiene pendiente negativa la que tiene el intercepto negativo en verde ok entonces de aquí si tiene una pendiente más ¿cómo se puede decir? más más vertical estaríamos pensando que va a ser ¿verdad? este sería el locus de g puntito de a ya no anoto toda la ecuación porque si está más más complicada es todo todo esto pero si voy a anotar hacia dónde va por aquí va así y voy a anotar las otras flechitas ¿no? ya ¿qué notamos con estas motion loss? se ve algo súper claro exactamente pero no importa en dónde estés te va a llevar al estado estacional no importa en dónde estés las flechitas te están diciendo que te van a regresar al equilibrio no hay un sarel como en el caso en el caso de Ramsey por ejemplo ¿no? o sea llegas al equilibrio porque existe y es único y es convergente bajo cualquier circunstancia vas a llegar ¿ok? ¿qué otra cosa podríamos sacar con respecto a este caso? este caso es interesante porque tenemos o logramos tener una situación en donde tenemos un valor para GA un valor para G de K el cual va a ser el mismo ¿sí? o sea llegamos al estado estacional llegamos a una convergencia no siempre se va a dar o sea aquí tenemos un caso muy especial no siempre se da ¿ok? hasta aquí vamos bien vamos a ver qué es lo que pasa en el estado estacionario y si podemos encontrar a qué es igual ese valor en el estado estacionario vemos que G puntito de K es igual a G puntito de A y entonces N más GA estrella porque ya estamos evaluando en el estado estacionario donde van a ser iguales ya lo vimos si fíjense que aquí solamente o sea todo está en GA porque igual es lo que vale G G sub K y entonces solamente despejo para GA voy a traerme esta para acá menos esta la mando para allá y pues aquí hay que hacer un proceso de beta más theta menos uno si y todo por GA estrella aquí le saco el menos aquí voy a ponerle el mismo denominador ok gamma N si aquí ya todo bien le saqué el signo porque hago esto para eliminar esta beta entonces beta más theta menos uno y ahora elimino esta beta y me queda eso ahora puedo ahora sí pasar todo esto dividiendo ah también aquí me faltó una N esa N si que otra cosa puedo hacer pues bueno pudiera sacar la N de factor y entonces no me queda gamma N pero bueno ahorita lo podemos hacer entonces la tasa de crecimiento bueno todavía no acabo fíjense que aquí voy a hacer otra cosita para simplificar esto voy como no nos gustan estos negativos voy a hacer algo aquí y con este signo se va a compensar entonces me queda ahí voy a sacar este signo negativo voy a poner primero el uno que es negativo el otro pues va a tener que ser negativo y negativo ok y entonces así es como puedo eliminar el signo negativo y entonces solo me queda N por gamma más beta 1 menos beta menos beta ok entonces GA que es la tasa de crecimiento de la tecnología que ahora sí sabemos de qué va a depender la generación de conocimientos es una constante que depende de parámetros que depende de parámetros que están en nuestra función de generación de tecnología si yo sé cuánto es la tasa de crecimiento de la tecnología pues también voy a saber a qué tasa crece el capital es N más GA este sería N más N gamma más beta ok y podríamos bueno también podríamos aquí como que juntar estas N pero bueno con esto ya podemos ver que que no no van a ser ay este es K perdón o sea con esto podemos ver que no es que G la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento de la tecnología van a ser iguales que es lo que si es igual las tasas de crecimiento de las tasas de crecimiento van a converger van a intersectarse en algún punto pero el valor de la tasa de crecimiento es una constante porque le vuelvo a poner GA es GK perdón este es GK ahí está ¿sí? entonces ¿qué es esto? esto nosotros ya lo habíamos encontrado en solo solamente que esto era una constante y si es una constante pues nos quedamos con esto y ya no aquí ya sabemos a qué es igual el valor de la tasa de crecimiento a la tecnología ¿de qué va a depender? del crecimiento poblacional va a depender de la elasticidad o de la contribución tanto de los trabajadores como del capital en la generación de ideas de generación de conocimiento ¿de qué va a depender también? de que estos parámetros ¿qué tiene que ver? beta más theta beta tiene que ver con el coeficiente del capital ¿verdad? theta tiene que ver con el stock de conocimientos si esto es así esto tiene que ser una generación de de conocimientos de forma decreciente porque es menor a 1 entonces en este caso sería como el caso que habíamos visto rendimientos decrecientes en la generación de conocimientos o de tecnología inventos ideas ¿ok? este es el caso 1 el caso 2 es este ¿verdad? cuando 1 menos theta ¿es mayor o menor a 1? menor a 1 me parece ¿no? sí menor a 1 ok entonces ¿aquí qué es lo que tendríamos que hacer? bueno también otra vez aquí la pendiente de g puntito de a va a ser menor que la pendiente de g puntito de a voy un poquito más rápido porque ya casi se acerca la hora del examen g de k volvamos a graficar esta este es el locus de g puntito de k la verde que va a ser la menos gamma por n entre beta pero aquí estamos diciendo que la pendiente va a ser menor que esta entonces la más inclinada va a ser esta y la otra es positiva pero tiene una pendiente menor o sea va a ser un poquito más ay ¿cómo les puedo decir? no es negativa tiene pendiente menor o sea no va a ser tan tan vertical más acostada sí perdón más acostada más horizontal quise decir sí gracias ay no sé cómo hacerla pero bueno así y este es el locus de g puntito de a ¿qué es lo que notamos aquí? hay convergencia hay convergencia pues no ¿verdad? no se van a intersectar estos dos locos no va a haber un equilibrio no va a haber un equilibrio convergente ¿qué es lo que qué situaciones estamos viendo? fíjense que a lo mejor no se ve así tan claro pero estas distancias se van incrementando conforme pasa el tiempo ¿sí? entonces aquí podemos ver que este tipo de economía se parece mucho a lo que nosotros ya hemos encontrado con los rendimientos crecientes de escala en la generación de conocimientos creciente en la acumulación de conocimientos más bien conocimientos tecnología ok y el otro caso que es el más sencillo pero también más interesante bueno lo veremos en la siguiente clase en este caso se vuelve como que todo muy sencillo de analizar porque uno desaparece ¿no? la pendiente de uno se vuelve o sea se cancela y entonces nos queda algo muy sencillo de de graficar ¿no? las pendientes son iguales entonces otra vez gráfico primero este que es más fácil de graficar seguimos suponiendo aquí tenemos que hacer n diferente de cero para que exista la diferencia porque la pendiente va a ser la misma ok aquí vamos así por aquí vamos a la origen ok entonces aquí va a ser otra una situación más o menos similar a la anterior pero la diferencia entre estos entre estos dos locos es constante entonces tenemos rendimientos constantes a escala en la generación de conocimientos o en la acumulación de conocimientos acumulación de tecnología ok ahora ¿qué pasaría si n fuera cero? si 1 menos teta entre beta es igual a 1 y n es igual a cero entonces partimos del origen y g puntito de k es igual a g puntito de a igual a cero ¿qué significa? pues tenemos muchos equilibrios ¿no? pero bueno este es un caso especial ¿qué más podemos mencionar sobre esto? a lo mejor podemos este volver a anotar nuestros nuestros locos o nuestras ecuaciones cuando t es igual a 1 por ejemplo g puntito de a entre ga bueno no esta ¿verdad? solo el locos sería menos gama ya se me fueron las las ecuaciones pero miren voy voy a sacarle de aquí ok o sea esta no cambia pero esta al transformarla en g de k esto se vuelve 1 ¿verdad? estamos diciendo que es igual a 1 entonces se simplifica bastante nuestro problema y llegamos a una situación en donde esta diferencia va a ser constante hay más que hablar sobre esta sobre este caso nos va a dar para llegar a otro modelo que es bien importante porque también podemos incluso suponer que no hay crecimiento económico que no hay crecimiento tecnológico y puede haber crecimiento económico pero este es un caso que vamos a partir de este entonces quisiera continuar con esto pero en la siguiente clase ya ahorita prepárense por favor para su examen el examen ya está en el grupo ya nada más sería que empiecen a prender sus cámaras y tengan acceso al examen que empieza a las 12 15 si como quiera esto lo vamos a seguir lo vamos a retomarlo el próximo lunes ah no pues el viernes tenemos reposición que son presentaciones lo continuamos el lunes con el modelo pero por favor vayan prendiendo las cámaras y me avisan si tienen acceso si ya tienen acceso al examen doctora doctora déjame ver por qué 27 si es está no sé por qué no no los dejan a ver voy a a poner solos por favor revisen si ahora sí los dejan, no, no los deja no entiendo por qué no entiendo por qué no los no los deja, estoy viendo si tiene algún como que permiso no entiendo por qué doctora sí, yo creo que ya, chequen la última liga sí ¿ya pudieron? sí perfecto, sí, como que tenía un candado adicional, no lo había visto muy bien, adelante disculpe doctora, logra ver mi cámara no veo a todos, fíjate no sé no sé por qué no se ven todos, pero sí, creo que ya te vi ok, pues no sé yo no sé, re Gracias. 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 Gracias.